buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner contraseña a tu apple watch celular nike para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora vamos a elegir la pestaña que se llama contraseña un código aquí lo tengo el código y aquí pulsamos en activar y ahora vamos a introducir el código y aquí tenemos una información de que es un código fácil pero yo voy a usarlo y ahora vamos a repetir el mismo código vamos a introducirlo de nuevo y ya el apple watch está protegido con un código vamos a probarlo hay que bloquearlo ahora cuando lo desbloqueamos y queremos entrar en ello hay que introducir el código lo voy a hacer y ya está ahora podemos ver todo que está adentro ahora yo voy a desactivarlo muy rápidamente para mostrarte también cómo activarlo usando el teléfono ahora vamos a abrir la aplicación de apple watch en nuestro iphone y aquí también bajamos la lista y entramos en código y aquí pulsamos en activar código ahora hay que introducirlo en el apple watch en nuevo también tenemos la información de que es un código fácil pero yo voy a usarlo ahora lo repetimos y ya está podemos ver que ya tenemos el código establecido lo vamos a probar hay que bloquear el apple watch ahora lo desbloqueamos aquí pulsamos en cancelar y aquí como puedes ver tenemos el código activado hay que introducir el código y ahora podemos ver todo que está dentro también y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal